Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol, el que un día le diera brillo a mi existir Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor Y era que el amor no me dejaba continuar y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy queriendo tanto, en mi pecho te quedaste para siempre Dentro hay gente que viene y se va, ausencia se siente mal Morenita cuánto añoro estar contigo, si en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió, el destino de tus brazos me arrancó Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Dentro hay gente que viene y se va, ausencia se siente mal Morenita cuánto añoro estar contigo, si en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió, el destino de tus brazos me arrancó Música Música Gracias por ver el video.